He revisado el pasado, lo que me he portado He sido un cabrón, y sin ir amado, muchas han tratado Tomar este potro, no más lo he dejado Al viejo le he aprendido, que mientras esté vivo Hay que celebrar, no importa el motivo, por eso de gusto Brindo por las damas, y por los saldíos Así como donde vino, no te he tenido razones He sido el millón, de mil corazones Vives pa' morirte, y al perder la vida, no hay devoluciones Pero que tanto es tantito, una tonuca de vino Y un sincero abrazo, para mis amigos Cuando no hay dinero, eres requerido, ser agradecido No tengo necesidad de dejar amistad, con el corazón Con las cantidades, y de arriba abajo Yo nunca me rango, esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado, se me vienen pensamientos De los que se fueron, y que me quisieron Hoy me tomo un trago, y miro cual cielo Llevo su recuerdo No tengo necesidad de dejar amistad, con el corazón